Sí, vale, vale, pues tenemos un problema, Iván. ¿Qué pasó, Vale? Vale, la verdad, el tema no sirve, el de Elizabeth Ciprián. ¿Cómo? No, no sirve, güey, o sea, tiene unos detalles ahí bien raros. Vamos ahorita aquí a checarle aquí con Charly lo que está pasando, pues la verdad que estamos un poquito ahí preocupados, vale. La verdad, está cabrón. O sea, no sirve el tema. No, no sirve, no sirve. ¿Nada? Nada, güey, nada, absolutamente nada. La voz está chueca y se oye muchos ruidos ahí raros desde atrás del micrófono. Este, atrás estuvo ella tal vez aplaudiendo, fantasmeando, ahí como que hizo mucho ruido con sus, con sus manitas ahí con la hoja. La que estaba, tenía la hoja y estaba ella como sacudiendo la hoja y cantando, güey. O sea, imagínate. Y eso sí el tema, eso sí el tema. Claro, imagínate una, una, una cosa de esas que estás cantando, güey, y de pronto como eres inexperto, estás sacudiendo la hojita. Y luego, este, estás moviéndote. En varias veces golpeaba el micrófono con, se oye el pop ahí del golpe del micrófono. ¿Ves? Entonces, no es tan sencillo. Lamentablemente, se jode el tema. Y nos quedamos, pues yo creo que tenemos que regresar a, a este, a Guatemala de nuevo. A volver a grabarlo. O ella que vaya, pues, y lo grabe sola, porque así es como está. No sirvió el tema. No sirve el tema, no sirve. ¿Tú qué opinas, Iván? Pues, plancarte, estoy, pues, preocupado, plancarte. ¿Te preocupado, porque, pues, no sirve plancarte? No, no, no. Este, estamos aquí con, con esa onda de, 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 de la máquina. Y te vamos a ver, a ver qué chingado vamos a hacer ahí, porque sí está difícil la cosa. De antemano, de antemano, pues, una disculpa a la gente de, de Estados Unidos, la gente de Guatemala, por, por, se nos peló la onda, como promotores, como, como, este, pues, se nos peló la onda, ¿ah? Porque ahí estamos los de producción, todos los que estamos, y debemos estar, pero la cosa está hasta ahí, oye. O sea, no sirvió plancarte. Para nada, no. Tenemos que, o sea. 23 años de experiencia y no pudiste hacer un tema bien plancarte. 23 años de experiencia y se me fue la onda. Voy. Oye, no más, hoy, no más, hoy, no más. Oye, no más, qué jaladas son esas. Es broma, mi gente. Qué jaladas son esas. Qué jaladas son esas. Iván, bro, qué jaladas son esas. Las pinches jaladas de la, aquí, este, ah. ¿Qué por favor, Iván? Ah, una bromota, mi gente. Ah, la broma del día. La broma del día, mi gente. Aquí estamos terminando el tema de Elizabeth. Todo bien plancarte. Dile a la gente que es broma, porque luego te van a sacar el contexto. Sí, 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 es broma por ahí, este, aquí estábamos checándolo aquí con el compa Charlie. Ahí, este, la verdad, honestamente, pues ahí estamos avanzando con el tema, detallitos que traía. Pero, obviamente, pues, este, se tiene que limpiar un poquito ahí y solucionar el asunto. El diablillo de la cámara. El diablo de la cámara, dijo aquel. Broma, mi gente, todo bien con el tema. Vamos al mil, mi gente. Al mil, gracias a toda la gente que está conectada. Bueno, pues, sabemos que es Tierra de Cali TV. Tiene los seguidores ahí medios payones, pero, pues, igual. Este, lo estamos haciendo desde aquí. ¿Verdad? Este, por ahí, de igual manera. Ahí dice, salud, primazo, Humberto, cómo no. Ahí está, saludate con mucho gusto. Para toda la raza de la Unión Americana, por ahí. Muchas gracias a todos, bendiciones de antemano. Nos vemos este viernes. Vamos a andar por allá, trabajando en Estados Unidos, ya lo saben. Tenemos ahí muchas fechas, así que, pues, de igual manera. Vale, la gente ya se había preocupado, pensó que sí, era verdad que el tema no estaba bueno. Ya, 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 se las estábamos dejando muy lenta, ¿no? Dijimos que iba a ser un minuto. Una bromita por feliz día del amor y nosotros trabajando. Sí, era una broma de, era una broma de, cómo le puedo decir, una broma de un minuto, pero la alargamos a dos. Y yo sé que cuando Elizabeth vea este video, se va a quedar completamente fuera de onda. Así que, así es, así es. Dice, hay que subirlo de una vez y a mucho tiempo. ¿Cómo que a mucho tiempo si apenas fuimos a Guatemala? No jodan, la semana pasada. ¿Cómo va a ser así de rápido? O sea, tiene que hablar las cosas bien. Ya me estaba encabritando, dice un amigo acá. Ya me lo había creído, algunos decían ahí, aquí andamos trabajando, mi gente. Dice, salud, Tierra Cali, muchas gracias, ahí, ánimo. Ahí, gracias a todos. Bueno, pues, aquí... Vamos a estar, este, checando algún par de cosas ahí, pero nada, todo bien. Dice, me gustó tu... No me gustó tu broma. Discúlpeme, ustedes saben que la mentalidad de Ivanzini... Dice, Rancherito Calibre 58 es una basura, dice. No tiene nada que ver ese comentario aquí, yo no sé por qué. ¿Por qué están poniendo salud desde California? Ahí está, eso, Bali. Aquí andamos trabajando, este, todo el día llevamos aquí, todo el día. Este, hubo unos detalles que Plankarte no le gustaron, Plankarte es muy perfeccionista en esto y, pues, aquí andamos, este, con el ingeniero de ingenieros, Charleston. Así es, vamos a checar ahorita un punto ahí. Obviamente, podrá ver la gente que está conectando por ahí, la raza que viene desde la página de Tierra Cali, que viene hasta Tierra Cali TV. Muchas gracias, dice, hola, vale, salud, ánimo. Pues, ahí, gracias a todos. Sí, salud, Dios los bendiga. Ánimo. ¿Cómo ves? ¿Cómo escuchas, vale? ¿Cómo lo escuchas? Ahí vamos, ahí vamos, nada más hay que checar dos, tres detalles. Te enamoras de tu forma de ser, porque te amo y no te quiero perder, es mi destino, estar conmigo, con tu corazón que merita la piel. Te enamoras de tu tierra, cuando me amas en tu vida que soy, toda tuya. Siempre es tuya, nunca me detestas, porque estoy de ti enamorado. Tus estrellas, soy culpable, así que mi corazón te ame. Te enamoras de tu forma de ser, porque te amo y no te quiero perder, es mi destino, estar conmigo, con solo besos en el riso. Los toms te lo voy a poner más. Te enamoras de tu forma de ser, cuando me abrazas se me olvida en quien soy. Tal vez la segunda la resistiría, si la bajas poquito, que no se oiga encima, para sentirla, a ver como, que no le quita la primera. Te enamoras de tu forma de ser, porque te amo y no te quiero perder. Es mi destino Estar contigo Con solo besos Se me grita la piel Enamorada De tu forma de ser Andale, ahí le va de Es que si le ocupa Pero no encima Sentía muy arriba ¿Puedo poner un coro? A ver Estéreo Estéreo No, Plankarte no es al tiro Plankarte, está entrando gente nueva Y piensan que Por el título, Plankarte, diles a la gente ¿Qué tiene el título? Que no sirve el tema No, no, fue una broma de inicio El tema, pero pues es que Hay que arreglarlo, hay que arreglarlo Hay que arreglarlo Vas cuando arreglaste, ¿sabes? Pero va bien Plankarte ¿Cómo ves el video tú? Al cien Hoy te andamos al cien Deja traer una silla, un banco Enamorada de tu forma de ser Porque te amo y no te quiero perder Tú, 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 tú Pero cuando la escucha uno en carro Se escucha el paneo, ¿no? Aquí estamos mi gente trabajando Mi gente no hemos descansado Para que Hoy no más Tu forma de ser Porque te amo y no te quiero perder Es mi destino Estar contigo Con solo un beso se me eriza la piel Te enamoré Tu forma de ser Cuando me abrazo se me olvida quien soy Si todo es tuya Siempre yo no me dejes porque estoy de ti Enamorada Enamorada de tu forma de ser Porque te amo y no te quiero perder Es mi destino Estar contigo Con solo un beso se me eriza la piel Te enamoré De tu forma de ser Cuando me abrazo se me olvida quien soy Soy toda tuya Siempre es tuya Nunca me dejes porque estoy de ti Enamorada Enamorada ¿Se oíste la segunda? Ajá Mira Mira Sí Sí Ah Sí Sí Sí, nomás está más bajita Pero Allí le hiciste algo más, ¿no? Le puse Un doble, güey Dine doble Ay, 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 ay Tiene doble Para que se haga estéreo la segunda En coro, pero estéreo Orale ¿Qué opinas tú ahí, Plankarte con la segunda? Está chido, está chido, chévere Sí, no, ay, la va a ir dando Aquí, mi gente, estamos terminando el tema de Elizabeth Ciprián En el estudio de Chiper Rancho Music Para que sepan cómo estamos trabajando en el equipo por ahí Unos audífonos de 10 mil dólares Buenos audífonos Los micros, 15 mil dólares ahí Una gorra de 30 dólares Una gorra de 30 dólares Y pues la peluca de Plankarte, pues Va a costar buenos dólares, pero Ahí va a Plankarte, Plankarte, Plankarte Ya cuando le ponga el cabello Me van a ver ¿Tú te vas a poner el cabello, Plankarte? A huevón ¿En serio? Yep Pues sí, se ponen las mujeres, que no se ponga uno Plankarte, ¿qué opinas de esta voz editada Que está trabajando aquí en el estudio? Algo que se hace con días, no con horas Ah, sí, muchas cosas De hecho, pues sabemos de antemano que a Elizabeth le falta mucho manejo de voz Todavía le falta Técnica Técnica, sí, o sea, y ese día hicimos Ese día hicimos casi, yo creo que ¿Siete horas, Plankarte? Sí, no, estuvo bien Y aún así, falta todavía ese No sale falta el Pero tenemos que entender que Elizabeth no canta Cumbia y Plankarte No, de hecho, el músculo rancherito puede ser Es un rancherito ella Pero aquí ya es más Son las grandes ligas Es otro liga Oh, ahí se panearon los golpes Saluda a toda la gente conectada Oye, las trompetitas, las matices Oye, mil personas, los dos tenemos aquí Conectados aquí con nosotros Estamos trabajando, mi gente, el tema Las que vamos a hacer más todavía Ajá Están al 40% Las mojones, las mojones de 60% Para que se oigan todavía más Todavía más paneadas Al lado de Pero la mezcla, en el master, en el master, entonces abrir más todavía Pero sí se oye chido cuando se panean sonidos en las bocinas De un estéreo, ¿no? Sí, pero por ejemplo aquí es una armonía que están haciendo las trompetas Ajá Todo depende de cómo lo quieras Ya se oye Ya se oye separada la primera con la segunda Dependiendo cómo lo quieras ¿A qué se debe eso, Inge? A que dividen las voces en el audio Ah, caray Ah, pues el paneo El paneo Es como una dimensión que tienes Haz de cuenta que tienes una dimensión Ajá En tus oídos Entonces, por ejemplo, si paneas a las trompetas Una trompeta de un lado y la otra Y ya le estás dando dimensión Ah, ya Ya le estás dando dimensión A que tu oído va a escuchar en estéreo Sí, sí, sí Dependiendo, por ejemplo, el bombo El bombo no lo puedes poner a la derecha O el bajo a la izquierda Porque son sonidos muy centrales Muy, muy bass Tienen que ser basses Eso sí Como si hubiera un bombo acá en la izquierda Y el bajo acá en la derecha Eso sí Blancarte, la gente dice que te ven muy serio ¿Eh? La gente dice que te ven muy serio ¿Qué está pasando contigo? Ah, pues estamos trabajando viejones Ya ve que cuando estamos echando cotorreo Es cotorreo Y aquí estamos trabajando A la gente le sacabas casi el corazón Con el inicio del emisión Oh, sí, ese video Cada vez que lo vean Lo van a decir ¿Qué pasó? Algunos se van a alcanzar a salir antes Y se van a quedar con la onda De que valió un burro el tema 4.500 personas Plancarte en los dos teléfonos Así es Aquí la gente apoyando el tema De Elizabeth Ciprián Que quieren que al final Salga un éxito Para Elizabeth Para HP Todo está marchando al 100 Plancarte Pues de por sí es difícil Hacer un éxito Imagínate después Si no lo hace uno bien aquí Oye La tarolita te gusta Todavía la siento La siento como que rompe la cumbia ¿No? Pues para eso Sí Me hace muy rara la güey De hecho la cumbia de abajo La villera y todo eso Así es Así es Después villero No, es villero Esa era la invención Pues sí Si la quieres tipo tierra jale Ya vieron el estilo Te dijeron Por el estilo Más vale tener Dijo Prefijo tener enemigos Que amigos cerca Si la quieres estilo Tierra Cali Se va a ir fea Ah Tu ingeniero Plancarte En ese estilo Es como salsa Cumbia villera Vale Lo van a agarrar En contexto Sí, vale 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 Ok Entonces Híjole Te dolió Te dolió Plancarte No, no, no Yo soy muy profesional Y acepto críticas Pero Déjale eso tantito Su corazón Ahí está Sí te dolió Plancarte Sí No, no No La neta No me dolió La neta Era broma Ah, cayó Era broma Era broma La neta No, güey No me dolió No, está chino No, está chino No, está chino Este Oiga, oiga Pero En Argentina Le gusta mucho El villero Sí, hay un grupo Se llama Ráfaga Ráfaga Es un exitazo Es Sudamérica Y así es Oye Entretien Interviene la cumbia Sí Para romper Claro Ya sigue normal Nada más A lo mejor Tiene mucho efecto El golpe, ¿no? A ver, chécalo Puede ser que se vea Como muy grupero Muy Que no está mal O sea, percibe Oye Tengo cuarto Que no te da tanto Deley Aquí lo tengo Ahí sí A ver Ok No Yo no sé Oiga el re del saso Ándale Yo creo que sí Ahí le da O al menos que tú digas Que los villeros Usan mucho rever Sí Sí Pero aquí ya entra El arte De decidir Le pongo más O le pongo lejito No, yo creo que así Porque otros Se ven barrao Exactamente Es el estilo Y a mí me gusta así Para que se oiga el golpe Es Ya Ay, güey, cuántos mensajes Están llegando Vale, órale Ahí le da Si lo vas a dejar A mí me gusta así Ahí está Ahí ahora sí Que ahora sí Ya es el arte Del que está produciendo Así es O sea, yo Pues yo Le puse rever A mi oído De que según Iba así Pero si tú dices Quítaselo Ya estás metiendo Tu estilo Tu sello La idea La idea Ahí me gusta Así la idea Órale La segunda Yo creo que ahí está Ya Fue sitio Venía Quieres estéreo Así como está ¿Verdad? Se ve muy bonita Así Ándale Se ve como Como que empuja No amarra Lo que empuja Ajá Corre Está ahí presente Pero no tan presente Que muestres el premio Lo nuestro Aplancarte Dice la gente Que quieren que muestre No crees que haya Alguna falla No sé si hay Problema con la transmisión En vivo Por cuestión de enseñarlo Tan directo Ajá Pero ahí está Pero ahí está el premio Ya lo vieron Que no podemos presentarlo Hoy en Facebook Está muy riguroso En todas esas cosas Más de ser Porque te amo Y no te quiero perder Es mi destino Estar contigo Con solo besos De merito Está bien Está abierta ¿Crees que esté bien así? Allí ya es el estilo Pero es que Y sabes que Si la sentí así Como que daba vueltas Lo puedo quitar Yo creo que sí Que se oiga lisita Así chido Así es como El personaje Ahí está Así es Está chido Y está Y está al centro Al centro Paneale a la izquierda Tantito Necesito meter aquí Paneale a la izquierda Yo siento que Para que no se oiga en el centro Siento que con sonidos Paneados Se abre más Voltea Da vuelta el sonido No 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 Si lo Si lo escucho No Dijo No 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 Que soy tan tonto Ahí tiene Ahí lo tiene Ahí está libre Pero te decía Si la paneabas Al lado izquierdo Tantito Tantito Aunque la panearas Para que no se oiga en el centro Ahí te va Al lado izquierdo Me gustaría así Porque mira Si tiene las trompetas De este lado Un sonido así O sea que esté Por ejemplo El bajo ¿Por qué las trompetas están aquí? Las trompetas están así Sí Primera y segunda Ajá Pero la guitarra Si siempre va paneadita Al lado izquierdo Le va a dar un sentido Más abierto Siento Ahorita la escuchamos No mucho Tantito Que casi Pero tiene La vuelta ¿No? Ándale Ahí ¿Para dónde las paneaste? ¿Para el lado izquierdo? A ver Dale un poquito más Para el lado izquierdo Hay que placarte Mi gente A ver ahí Déjalas A ver Las oímos ahí Un audífono A ver Pon la música Los detalles Del tema Nunca me dejes Porque estoy de ti Enamorada Ok Déjame ir la vida Pero me siento muy pacado No tanto A ver Regresala Pero menos Menos Bájale menos El paneo Menos de lo que tenía Esa Rosalinda Primero nos habla Nos escribe bonito Y luego nos escribe feo ¿Qué pasa Rosalinda? Por eso ya no te quiere Ni imagina Bájale poquito menos Paneo Para que quede Como Akira O sea no en el centro Sino aquí Una percepción Ahí está yo creo Ahí va a quedar chido Ahí le va a dar ¿Pero así seca la guitarra? Yo digo que sí Es que el otro Si oí mucho ruido Le da vuelta Es lo Es lo ¿Cómo te digo? Es el Pero a lo mejor No en toda Pero es que tiene En toda la canción ¿Le puedes poner Le puedes poner A lo mejor En la parte alta Enamorada Digo Con solo un beso Se me grisa la piel Te enamoraba De tu forma de ser Cuando me abrazo Se me olvida Quien soy Soy toda tuya Siempre tuya Nunca me dejes Porque estoy de ti Enamorada Ahí lo lleva O sea que Dices que el flow De esa es Es que lleve La Ese Vibrato Esa ¿Qué pasa eso? Esa es parte De lo que Trabajan En Cumbia En Sudamérica Un flanjecito leve Un coro leve Y ya Y ya Ahí brincan A distorsiones Pero ya son Serían Arreglas Ya como En primera plana Hay que dejárselo Si eso es una característica Especial Pero también Por ejemplo Ahí no lo oigo Tan seca Porque el amigo Que la grabó Le metió Su sonido Característico De él Con poquita Distorsión Desde su aparato Poquita No está No está No está La guitarra Seca 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 Exacto O sea Él Ya traía Su efecto Él imprimió Su efecto Que él usa Que se siente bien Como guitarrista En base Ok Hola Aquí mi duda Es el No se me olviden Quién soy Siempre es tuya Siempre es tuya Nunca me dejes Porque estoy de ti Este sí lo podemos abrir más Ándale Es que Y este El güiro Y el contra La vamos a abrir Para otro lado Ándale Que se oiga más abierto Más amplio Se percibe Y se va a oír más amplio Ok Oh wow Se define Se define Si te fijas Casi Es el mismo ruido Ajá Pero cada quien Está haciendo su cosa Entonces si lo metemos Muy en medio Se confunde Y ahí como Hay peso aquí Y peso aquí Ya se equilibra Los agudos Exacto Hay otro todavía Que está arrastrando Ese va en medio Más bajito Ah cabrón Ese que es güey Ese se llama Cabaza Yo lo Como lo llamo Cabaza Cabaza Es como Como que van arrastrando Un pierro ahí Enamorada Enamorada Es tu forma de ser Cuando me abrías Se me olvida Quien soy Soy nada tuya Siempre tuya Nunca me dejes Porque estoy de ti Enamorada Ahí está Blancarte La gente Te pregunta Ajá ¿Qué? ¿Por qué es tan serio? ¿Estamos trabajando? Ah yo creo Lo que pasa Que es por Que vieron el video Y como toda la gente Está comentando Que qué pasó Piensan que hay un problema Pero no Fuera de él Te ve en serio Mira lo que está diciendo Esto es que a Farruko Le quedaría mejor Esa música A Farruquillo Le falta un café Blancarte te ve La gente te ve muy serio Estamos trabajando Estamos trabajando Le falta un café Con piquete Que andan muy serio No sé La gente Enamorada De tu forma de ser Cuanto te amo Se me quita la sed Tómale 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 Salud Aquí andamos mi gente Puro Cusha Cusha A la llevamos mi gente Este Terminando el tema Uno de los temas Muy buenos La verdad De Elizabeth Ciprián Autoría de Plancarte Y arreglos de Plancarte Este Y ahorita están Haciendo edición Plancarte De ¿De qué Plancarte? Cuéntale a la gente Ah no Ahorita se está Mezclando Se está mezclando Mezclando Y tratando de Acomodar sonidos Que no nos gusten Aquí con la ayuda De Charlie Que él tenía ya Sus puntos de vista Obviamente Teníamos que hacerlo En el estudio Porque pues ya Por teléfono Y que me manden El archivo Es difícil Yo tenía el detalle De la segunda voz De la primera prueba La segunda voz La sentía Si ya está resuelta Se bajó Y se hizo ahí un detalle Este ¿Plancarte es fácil Hacer un tema? No Nada Y lo más difícil Es hacer un éxito Porque uno está Haciendo el tema Lo que uno siente Lo que uno Se emociona Pero la verdad La gente es la que va a decir Me encanta Me gusta Like Lo comparto Ese es el punto Y más pues El carisma de la muchacha Si les gusta Porque obviamente La muchacha Pues es Yo creo que Si no me equivoco Es la primera cumbia Que está haciendo Así es que por eso Pues hubo Sí Hubo tiempo Al grabar Nos sudó Este Para hacer Nos sudó todo Sí Para el personaje Que Sí Pues Lo que pasa Que ella Pues estaba impuesta A grabar Canciones De tres tonos Rancheritas Canciones De Vicente Fernández O de acá de México Canciones así Pues ya De folclore Le llamamos Pero no lo mismo Ya esta cumbia Ya le trajo Más Este El compás Y como ella no sabía Usar el metrónomo Pues también Se descuadró Y aquí pues De todas maneras Las máquinas Tienen algunas cositas Para ajustar esas partes Aquí se hace un trabajo De estar Llevando la voz Golpeando Así Alineando Pues se llama afinar Y se llama alinear Los momentos ahí Que es el trabajo Del ingeniero Que obviamente Entre menos trabajo Le traigan Cuando la persona sabe Cantar más firme Pues mejor ¿Verdad no? Pero pues es un comienzo Y va muy bien A pesar de eso Agradecido Y pues toda la gente Que no ha visto el video Y que está viendo comentarios No vio el video Desde el principio ¿Qué fue? Porque abrimos el video Con una broma Dos minutos de broma Diciéndoles Que el tema no servía Que lo habíamos grabado mal Que Elizabeth había hecho Con su hoja Movimientos Y se metió todo el sonido En la voz Que de hecho Si traía un par de detalles Ahí desajustados Traía un aplauso de ella Y se metía Alcanzó a meter mi voz Y creo que no cerraron bien la puerta Algunas veces No cerramos bien la puerta Pues es muy importante Que cuando está grabando uno Pues la gente entra y sale Todo el mundo quiere dar opiniones Entonces el ingeniero dice Cierrenme la puerta por favor En una de tantas Se nos olvida Y se meten las voces De los audios O se sale O se sale Porque creo que Nos comentaba Charlie Para ahí pues igual Elizabeth Que le queda experiencia Nos comentaba Charlie Que traía la voz El sonido del metrónomo Se estaba metiendo en el micrófono O sea Del micrófono Perdón Del audífono Se oía el Se metió Entonces Se tiene que hacer ahí Unos acomodos Pero aún así Obviamente No puedes hacer Que la voz se oiga más limpia De lo que deseas O sea Hay un detalle ahí Que se tuvo que corregir Y vamos a ser positivos Yo creo que esa parte La gente no la va a notar Porque como ya También lleva el cencerro Pues como que se tratan Se machan ahí pues Ok Entonces Eso es lo que hay Pero Si este Para hacer toda esta locura En un día Mis queridos amigos Llegar A Guatemala Bien cansados Y luego todavía de pilón Sin saber Como pensaba Elizabeth Si la muchacha Tenía buenos pensamientos Este Buenos deseos O que quería de Plancarte Que quería de HP Que buscaba de la compañía Yo creo que se hizo algo bueno A pesar de ese tiempo Tan rápido Y por supuesto Que falta maquillar Esa situación Falta terminar el máster Falta terminar Este El videoclip Para que presentemos El video Bien bonito Lo más que se pueda ¿Va a haber video oficial Plancarte? Tiene que haber video oficial De una vez vamos a hacer Las cosas bien ¿Y vas a hacerlo en Guatemala? Tiene que ser en Guatemala O sea que vamos a ir A Guatemala a grabar Vamos Pues tenemos Tenemos que ir Tenemos que ir a Guatemala Ya que ella elija Donde lo quiere grabar Si en Joyabaj En Santa María Joyabaj Que es donde ella vive O nació No lo sé Parece que ella hizo un video ahí Este Y pues agradeciendo a la gente De Estados Unidos Que me preguntaron por ella mucho Ahora que estuvimos allá En conciertos en Estados Unidos Mucha gente que fue de Guatemala Que conoce Joyabaj Que che Entonces Pues que bueno No en buena hora Le tocó a ella Gracias a Dios Y también comentándoles Que pues de igual manera Estamos también en proceso Con la visa de Grupo Soberano De Tierra Mixteca Otros muchachos Que también están por ahí En propuesta Por supuesto La de Iván Flores Ah también Ahora pobre Ya te iba a reclamar Ya iba a llorar Y este Gracias a Dios Vamos avanzando mi gente A pasos chicos Pero bien firmes La carta ayer estuvimos en Puebla Ayer en Puebla Estuvimos tocando bien a gusto Y un viaje pesadísimo Para llegar aquí al estudio Si la verdad pesado Pero vale la pena Gracias a Dios Y a toda la gente Estamos bien contentos Porque pues todos los eventos Que hemos tenido Gracias a los resultados Obviamente de nuestro lindo México Que nos sigue apoyando Pero la gente Que se ha agregado a la gira Gente de Guatemala De Honduras De El Salvador Que ahora con estos Bellos detalles Que tenemos Para la gente hermosa De Guatemala Nos han correspondido Con el cariño Así que podrás Por sus asistencias Blancarte Dice por ahí Que uno de tus amigos Que cuando graba No cierra la puerta Que cuando graba No cierra la puerta Que cuando graba No cierra la puerta Todo es al aire libre Casi Ah pues no sé Que estaría grabando Porque pues es que En la música Se tiene que cerrar La puerta del micrófono O sea donde está cantando El artista Porque si no Se meten los sonidos Al menos que todo el mundo Este callado pues Pero pues todos Estábamos dirigiendo Y todos brincando Iván Flores siempre También dirigiendo Todos ahí emocionados El papá de La familia de Elizabeth Que también estaba ahí Estaba también Su camarógrafo de ella Entonces Se hace ahí mucho ruido ¿No? Y este Y la situación es Si ella viviera aquí En Michoacán Pues obviamente Ey Elizabeth ven Tenemos que hacer esto ¿No puede venir? No, no puede Porque no tiene visa mexicana Por ahora Por ahora Entonces este Si ella pudiera venir Pues se arma algo más De pronto se podrían hacer Algo más Pero para mí Yo pienso Iván Que para qué le damos Tantas vueltas Cuando algo es nato Cuando algo es bonito Cuando algo Cuando algo Trae iluminación perfecta Cuando trae luz propia Yo pienso que pega O sea Eh Para empezar La mejor canción O una de las mejores canciones De Tierra Cali Se grabó Con Yo estaba afónico Y me dieron solamente Un día para grabar Un disco completo De doce temas Así que ya nomás Te imaginarás Teclados Voces Teclados Batería Todo en un día Eso es imposible Y sin embargo De ahí salió un tema Así que Un tema que se llama Amor te amo Entonces ya La gente Agarra lo que le gusta Y No ocupas tanto Rollo ¿No? Este Que traigas el éxito Ahí en la mano Así que yo pienso ¿En cuánto tiempo crees Que el tema ya está listo? No pues yo pienso que Depende mucho del video Porque ya nosotros El tema mañana lo terminamos Ah mañana el tema ya está Si todavía siento que Ahorita después de colgar el live Hay que hablar aquí con el ingenio Dos o tres detalles más de Ahorita pero es esa parte Para mañana Este Dos o tres detallitos más ¿Algún mensaje que quieras dejarle a Elizabeth Que vaya planeando Donde quiera el video Algo así Ya le di Yo ya le comenté ayer Que tiene que ver Donde se va a hacer El vestuario Todo ese Ese rollo Que ella se encargue ahí Para que Se sienta tranquila Aparte tenemos El equipo camarógrafo Anda de viaje Anda de vacaciones En Europa En París Le pagamos unas vacaciones Para que se fuera a divertirse A mi amigo Sega Pixel Bravo Bravo Si imagino Si imagino Si claro Porque a mi la nómina No me llegó pues Completa Plancarte De hecho Quería hablar contigo Esto Tú siempre tienes algo que decir Pero ya las respuestas Las tienes tú Pues andaba de mecánico Plancarte Ah pero eso es porque quieres Ibancini andaba de mecánico Porque no le mandaste ahí La nómina No pero Ibancini Ibancini O sea que mandaste Al de las cámaras De viaje allá a Europa Ya tiene dos años Que no iba para Europa Es más Él no conocía Europa Yo no conozco ni Estados Unidos Ni La única vez que me subí al avión Es pido a Guatemala Plancarte Pero si conoces Guatemala Fíjate Porque me llevas a grabar Así mero Y pues Y es lo que le digo Es lo que le digo A todos ustedes Esperen el video Obviamente Me da gusto Que mucha gente Ya se haya interesado Por compartir los fragmentos Que chula De verdad Que se hayan dado ese tiempo Por supuesto Este Esperemos que La gente de todo Guatemala Reaccione a su video De ella Para que pueda ella Este Posicionarse Tener trabajo Obviamente Que le caiga más trabajo Del que tiene Y pues No hemos hablado Si ella va a una gira A Estados Unidos No se ha hablado Nada de eso No estoy comprometido Con ella todavía Nada de eso Para que les quede claro Porque mucha gente Me dice Si la vas a traer No la vas a traer Como está todo el rollo No Lo de Rancherito Si para meter un poco A ese tema No más que Rancherito Acaba de sacar un video Donde él Está pidiéndole perdón A la gente De Estados Unidos Pero a la vez Está También Este Tratando de justificar Las frases Que dijo Hacia la gente Que trabaja En los Estados Unidos Así que por ahí Me metió también a mí Diciendo que yo había Pagado un dinero Para que la gente Hablara mal de él Y esa es una gran mentira Y de verdad Que triste me siento Cuando pasan estas cosas Y mucha gente Me dice que estoy tonto Que estoy loco Porque soy el único Que después de que Por ejemplo en este caso Dijo eso Lo sigo apoyando Les quiero decir Que uno nunca está seguro Del éxito De un artista De un muchacho Lo que si estoy seguro Es que si yo a Rancherito No le saco la visa De inmediato El público chapín Se va a venir encima de mí Diciendo Plancarte no cumple Por eso quiero sacarle la visa Para cumplirle Al pueblo chapín Para cumplirle A la gente Que realmente ha confiado En mí En mi trabajo Si Rancherito pega O no pega En Estados Unidos Ese es problema De Rancherito Con su público chapín No problema De Plancarte Que quede claro Amigo Iván Flores Para toda la gente Plancarte siento yo Que no sería problema Del pueblo chapín Sería problema Del equipo De Rancherito Porque le han hecho Un trabajo Un poco mal Yo digo problema Del pueblo chapín Porque no lo van a apoyar O sea Yo digo Si Rancherito Cometió un error Y es tan grande Como para que no se lo perdonen Ya esas cosas Entre ellos Que yo diría Plancarte Que es un tema Los jóvenes Plancarte Que somos bien atrabancados Los jóvenes Somos tremendos Que nos salen a veces Palabras que no Hasta a ustedes Como gente mayor Creo que todos Tenemos errores Plancarte Yo diría Que estaría bien Plancarte Que le digas a la gente Plancarte Creo yo que Este muchacho Merece una oportunidad Merece otra oportunidad Tal vez La riegue el muchacho Seguido Pero Pues para eso Venimos al mundo Vale A levantarnos De los errores ¿No crees tú? Yo creo que sí Él merece una oportunidad Yo creo que la merece Y está joven Yo siempre he visto Que Rancherito No sabe usar la cámara Todavía Rancherito en la cámara Es dirigido Dice cosas Que yo sé Que después dice ¿Y qué dije? Es importante Guardar La compostura De saber qué dices No tienes que expresarte Más allá De lo que crees Que no sabes Qué dices En realidad Si no sabes Lo que vas a contestar Mejor no decirlo Es lo que tiene Que se enreda mucho Yo lo veo Incluso empieza Una plática Y a media plática La cambia Y luego Cierra con otra Entonces no No se le entiende A veces Cantinflanea Como decimos en México Es importante Que si yo toco El tema de Elizabeth Ciprián O sea Tienes que cerrar un tema Y abres otro Y después Si vas a hacer un tercer tema Cerrar el segundo Y abrir el tercero Y no regresar al primero O sea No puedes hacer eso Entonces ya en esas partes Te confundes Y lamentablemente Pues él Ese manejo No lo entiende Él Se confundió Y le hicieron ahí Ese gran meme Entonces desgraciadamente Le tocó Que nos puede pasar A quien sea Si el pueblo de Guatemala Le quiere perdonar Muchacho Yo si Por mi parte Yo les dije Que yo le voy a cumplir Porque es mi palabra Cuando yo fui A Cobán Yo dije Que lo iba a ayudar Que lo íbamos a ayudar Como empresa Como equipo Y por supuesto No vamos a parar Hasta llevarlo A Estados Unidos Ahora bien Si el público Lo recibe A todo dar Si no lo recibe Yo cumplí Entonces de ahí para adelante Ya queda el apoyo De su público Que por supuesto Él ya se disculpó Medianamente ya se disculpó Él se va a seguir disculpando Lo que Pero ahí hubo como que Sí porque me metió otra vez O sea me dijo No pues es que Yo pues tierra cali Le paga Algunos chapines Para que hablen mal de mí Y dije otra vez ¿Qué opinas de eso Blanca? No está muy súper mal 5 mil personas tenemos Pues sí pero está súper mal Lo que hizo De verdad Ayer yo les dije En un video Les dije Lo que está haciendo Rancherito Es disculparse a medias Rancherito tiene que disculparse Sincero Rancherito tiene que dejar salir Al Rancherito chingón Al muchacho noble Porque ahorita Pues está en una burbuja A todo el mundo le da dinero Nosotros le hemos dado dinero Y por supuesto Que eso Puede que le haga daño A la gente ¿Ves? Entonces Rancherito tiene buen plan De marketing Tiene gente que lo rodea Obviamente tienen un negocio Digital Y eso ayuda mucho Al muchacho A que se eleve Y está bien Pero hay que saber Controlar esas emociones Y HP Se interesa en él Desde un principio Vamos Trabajamos Hacemos todos Un buen plan de trabajo Y luego de pronto Hay dos tres cosas Que se le salieron de control Con su boca Pues obviamente Nos afectan a todos Y hasta ahorita Nos tienen un poquito Preocupados Porque A mí me interesa La opinión pública Eso es realmente Lo que me interesa Es que nosotros Vivimos del público Vivimos de la opinión pública No podemos Sobrepasar La gente nos pone La gente nos quita Y si HP Rancho No le cumple También con la visa Rancherito Créeme que van a dudar Si al ratito Elizabeth dice Otro artista de Guatemala O de Honduras Del Salvador O de nuestro lindo México Que tenemos tres artistas En fila Que es Iván Flores Que es este grupo soberano Iván sabe Porque está aquí Si Iván viera Que es mentira Lo que yo estoy diciendo Iván ni siquiera Se preocuparía Por estar grabando A Plancarte Iván Flores sabe Lo que yo estoy hablando Iván Flores no es tonto Iván Flores está aquí Porque él sabe Que lo que yo digo Es verdad Iván Flores sabe Que yo no estoy mintiendo Si no No se preocuparía Por estar aquí Iván tuvo muchos problemas Familiares Porque creían Que Iván era tonto Que estaba aquí Conmigo jugando Con los celulares Que todo era mentira Porque todo se estaba Jodiendo ahí Pero Iván sabe Por qué está aquí Entonces Todo a su tiempo Y por supuesto Que si yo quedé De darle la visa Rancherito O sea Ayudarle con la visa Yo tengo que cumplir Porque yo no quiero La opinión pública En contra de mí No quiero que digan No pues Vino a Cobán Fue Cobán el señor Y ahora anda queriendo Hablar con Elizabeth Ciprián O la niña quiere apoyar Que son puntos muy aparte Son puntos muy aparte Pero si cuenta Tú puedes ayudar A quien quieras Claro Pero si cuenta Que dejes algo a medias No lo puedes dejar a medias O sea Por eso no debe uno hablar Yo por eso Cuando tú me decías En Guatemala En la capital Cuando estábamos con Elizabeth Tú me decías Plancarte Va Elizabeth de Estados Unidos Y yo te decía Espérate Iván Plancarte Vas a firmar a Elizabeth Iván Plancarte Hubo un afán Que te lloró Quiere Elizabeth en Estados Unidos Exactamente Hay mucha gente Y vimos un video Donde tú decías algo ahí Sí Que sí la iba a llevar Pero era el momento Que estaba la señora llorando O sea también son cosas Que no son compromisos Como cuando ya lo estás diciendo Sí Aquí en cámara Y no No se puede Todo a su paso Todo a su paso Ahorita el primer paso Es que mañana queda la canción De Elizabeth Cipriano Lista de estudio Lista de estudio Obviamente se planea el video El segundo paso es el video Es el video Obviamente vamos a subir Un fragmentito Como pedacitos de promoción Citas próximamente Y obvio Este Darle un poquito De calidad A la música Eso es lo más importante También vale ser claros con la gente Porque tú sabes que hay mucho Que viene a robar carne A agarrar carne Pero Necesitamos decirle a la gente Plancarte Que el tema Ya lo tenemos registrado A este Bueno Como yo les había mencionado Este Hay situaciones En cuales uno Tiene los temas Ya controlados Más Un tema Nunca Está registrado Al 100% Todos los que tienen Compositoría Saben de autoría Saben que alguien más Lo puede hacer Pero obviamente Te enfrentas a una demanda legal O sea Si tú tienes un tema tuyo Pero si alguien lo registra En otro país O X Estados Unidos Por ejemplo Si existe Los registros tuyos O sea Que entras a demanda legal Donde sabes Que si tú lo hiciste Antes que él Obviamente tú ganas Pero obviamente Te enfrentas a una Cosas legales Situación legal Donde el juez Tiene que llegar al final Entonces Se llama corte Porque ya estamos subiendo el tema Están escuchando el tema Sí Ya el tema Ya tienen forma De cómo hacer locuras con él Plancarte El tema ya se ha hecho viral Es viral El tema es viral Lo he visto en redes sociales En Honduras He visto que mucha gente Gente de Guatemala Lo ha compartido Incluso gente de México En Estados Unidos Muchas páginas lo han compartido Así como se escuchó De mal el audio Porque obviamente Es una captura en celular Entonces Algunos personajes En Italia Lo estaban compartiendo Ah sí En Italia Por ahí reaccionando Al tema de Elizabeth Reaccionando al tema de Elizabeth Estuvimos al pendiente De las tendencias Y por supuesto Que es muy interesante Pero Lógicamente Hay que seguir trabajando Y llegar al punto del video Y por supuesto El lanzamiento Entonces Hasta ahí Vamos al Pursia ¿No? Ya está Plancarte Así es Tenemos el tema Segundo paso es el video Plancarte Segundo paso es el video Vamos a ir a grabar a Guatemala Hay que ir a grabar Pero vamos a esperar Que regrese vacaciones El muchacho Que pues tenía vacaciones pagadas Le pagaste unas A Europa Plancarte Vacaciones A compa Sega Ahorita va a decir El ingeniero aquí Charly ¿Y cuándo yo? ¿Cuándo? Dice ¿Cuándo? No pero Lo vamos a mandar Aquí Al río de Capirio No Aquí Charly Yo creo que Él pues Ya conoce Estados Unidos El compa Sega ¿No? Por ahí me ven Lo podemos mandar A este A Disney Y a ver dónde Por allá No me voy a quedar Allá en Disney Parecería ese pinche Pero la gente Me lo saca No pero Ahí está mi gente Pues muchas gracias Vamos a estar Al pendiente de todo Amigo Iván Flores Y por supuesto Pues de antemano Fierro para adelante Nos vemos el fin de semana Mi gente Así que hay que darle para allá Y pues a propósito ¿Qué vamos a andar? Así que No sé algo más Iván ¿Todo bien Plancarte? Todo bien Yo estoy emocionado Porque el tema ya queda mañana Órale Shingón Shingón Ya está viejones Y después sigue el video 10-4 Nos vamos a Guatemala A grabarlo Ahora puedes Puro 502 Dijera Puro 502 Puro 452 También el área de Uruapan Hijo de 7 Puro 502 Ah ¿Puro 502?